Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro, otra jornada que nos reúne en nuestra mirada semanal sobre Neuquén, Latinoamérica, el mundo, Argentina, las cosas que nos importan, las historias que nos gusta contar. Hoy vamos a repasar Latinoamérica en este encuentro que hacemos todos los enero que estamos mirando sobre todo documentales. Hablamos un poco de la propiedad de la tierra en Argentina, hablamos de la situación de Colombia, hablamos de las vacunas cubanas. Hoy nos vamos a meter con Venezuela, vamos a hablar de esta situación tan impresionante que está soportando el pueblo venezolano, la revolución bolivariana, que es esta situación de asedio económico, de sabotaje, de guerra y de bloqueo a la cual someten a la revolución bolivariana prácticamente días después, después de la muerte del presidente Chávez. Desde la elección del presidente Nicolás Maduro, Venezuela ha soportado, para que tengan idea, cinco intentos de magnicidio, intentos de invasión. Ha derrotado un intento de invasión. Permanentemente hay una guerra económica que tiene que ver con una destrucción de la moneda nacional de Venezuela, el bolívar o el bolívar fuerte. La reducción casi a cero de sus exportaciones, el saqueo por parte de la banda de Guaidó de un montón de empresas venezolanas que estaban en el exterior y que fueron prácticamente robadas en la literalidad del término por Estados Unidos. O la situación del oro, por nombrarles algo que es increíble, el oro que está en Inglaterra, que es de Venezuela y que Inglaterra se lo quedó. Para tener ideas. En el medio de eso nosotros vamos a repasar en este 2022 este preciosísimo documental en el que se retrata la injerencia de la CIA directamente contra Venezuela. Es un documental histórico, ya tiene entre cinco y siete años más o menos, pero que retrata desde el minuto cero de la aparición del comandante Chávez la indudable capacidad que tiene el Departamento de Estado norteamericano, su fuerza de seguridad, la CIA y obviamente todo el entramado político, económico, social y cultural contra Venezuela los últimos 20 años. Esto se llama la invasión silenciosa, la historia de la CIA contra Venezuela, dura un poquito más de media hora, así que vamos a ir representando estos fragmentos para cubrir hoy este encuentro en Cartago. Nos encontramos al final del programa, como siempre, ya preparándonos para la próxima emisión. Esta fuerza inmensa que es y será el movimiento bolivariano, aliado en un gran frente nacional, donde se integren las diversas fuerzas sociales del país y del continente, por qué no decirlo así, vamos a tomar el poder y vamos a transformar este destino venezolano. El director de la CIA, George Chenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Cuando Hugo Chávez llega a la presidencia en 1999, se inicia un nuevo proceso político en Venezuela, la revolución bolivariana, que transitaría un camino de cambios profundos, comenzando por la propia constitución. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro, lo juro, esto jamás de los jamases ha ocurrido antes en Venezuela. Aquí en Venezuela han redactado muchas constituciones, incluyendo la moribunda. Ninguna de esas constituciones, para ser aprobada, fue consultada con el país sobre el cual se va a aplicar la constitución. La nueva constitución donde se fijarán las nuevas bases de la República de la Venezuela del siglo XXI, que estará comenzando muy pronto. El llamado a la Asamblea Nacional Constituyente para elaborar la nueva constitución sacudió a los sectores dominantes y los ataques contra el gobierno bolivariano no se hicieron esperar. Que allí se ha levantado una campaña pero tan irracional contra una idea, contra una idea que es absolutamente legítima, está en cualquier universidad, en facultades de derecho, en los textos constitucionales, en los textos de historia, está el tema del poder constituyente. Es un tema hermoso, además. Con la nueva constitución, aprobada por referéndum en diciembre de 1999, el proyecto bolivariano sembraba las bases legales para la transformación de la estructura de gobierno, abriendo las puertas a la participación de las mayorías. La nueva constitución establecía también el principio de un mundo multipolar, un objetivo que el imperialismo norteamericano no estaba dispuesto a tolerar. En el mismo año que Venezuela estrenaba constitución y comenzaba a transitar en paz el camino a una democracia popular, en los Estados Unidos el rumbo era muy diferente. Un mediocre empresario petrolero seguía una incierta carrera política. Soy George Bush. Hijo de un antiguo director de la CIA y expresidente, George Bush se estrenó como gobernador de Texas en 1994. En el año 2000 sería candidato presidencial a las elecciones de los Estados Unidos, elecciones que perdería por estrecho margen frente a su contrincante, el demócrata Al Gore. Realmente es increíble que manipularon tanto las elecciones en el año 2000 y que la mayoría de la gente en los Estados Unidos sabe que ganó Gore. Y si ganó Gore, Al Gore, ¿por qué no llegó a ser presidente? En el estado de la Florida se movieron los hilos para cambiar el resultado de las elecciones. El gobernador del estado de la Florida, hermano del candidato George Bush, echaría mano de sus buenas relaciones con la mafia cubanoamericana. Se vio el fruto de esa relación cuando fueron los mismos grupos cubanos exilados que realmente llegaron a parar el conteo de los votos. Y eso contribuyó a que Gore no llegó a ser presidente. Es increíble. Bush acabó ganando las elecciones, pero no por mayoría de votos, sino por decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un puñado de jueces decidiría que Bush era el nuevo presidente del Imperio del Norte. Cuando designa su gabinete de gobierno, la Casa Blanca se convertiría en una verdadera sucursal de corporaciones transnacionales y de guerra. Secretario de Estado Colin Powell pasaría a la historia por mentir sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Vicepresidente Dick Cheney representa a la petrolera Jaliburto, acusado de fraude y tráfico de influencias. John Negroponte, embajador en las Naciones Unidas, muy conocido por su historial contra los derechos humanos. Secretario del Tesoro Paul O'Neill, representante de la corporación Alcoa. Donald Evans, director de la petrolera Tom Brown. Condoleezza Rice, directiva de la petrolera Chevron. JP Morgan, Carnet Corporation, Charles Quas Corporation, Rand Corporation y otras. Donald Ronson representa a dos grandes corporaciones de la industria militar. CERN y General Instruments. Además de Motorola, Gulls Stream Aerospace, General Dynamics, Sears, All States, Kellogg's y Asia Brings. A ellos se suma el secretario de transporte Andrew Card, representante de General Motors. El equipo de George Bush garantizaba que el gobierno de los Estados Unidos sería dirigido como nunca antes por un directorio de corporaciones que harían de la política exterior norteamericana una oficina de relaciones públicas para el control de mercados, contratos y petróleo. Política, guerra y negocios andarían de la mano con el nuevo gobierno. La guerra que llevaba en mente no tardaría en ponerse en práctica. En septiembre del año 2001, miles de personas morían bajo los escombros de las Torres Gemelas en pleno corazón de los Estados Unidos. A raíz de ese atentado criminal contra el pueblo estadounidense, el gobierno de George Bush despliega una carrera armamentista y de intervención sin precedentes. Las grandes corporaciones y las agencias del gobierno cerrarían filas en el gran negocio de la guerra, amparados por el Acta Patriótica, una patente de corso para intervenir abiertamente en cualquier lugar del mundo utilizando como único pretexto la lucha contra el terrorismo. En octubre de 2001, los ataques del imperio comenzarían sobre Afganistán. Dieciocho meses más tarde le tocaría el turno a Irak. Miles de civiles son masacrados por los bombardeos del ejército estadounidense. Hombres, mujeres y niños que nada tenían que ver con el atentado a las Torres Gemelas cayeron bajo sus bombas en una acción que no guardaba relación con la lucha antiterrorista. Una de las primeras voces que se levantó por la irracional embestida contra el pueblo afgano surgió desde Venezuela. Que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas, pero así no, así no. Miren estos niños, estos niños estaban vivos ayer, estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba, una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán, esto no puede ser. Atreverse a enfrentar el negocio de la guerra del imperio tiene su costo y Venezuela lo pagaría a partir de aquel desafío. Durante los dos primeros años del gobierno bolivariano se hicieron cambios profundos en muchas leyes y políticas. La nueva constitución bolivariana detenía el proceso de privatización del país que habían iniciado los gobiernos anteriores. La OPEP, organización que reúne a los países exportadores de hidrocarburos, se vio fortalecida con el impulso de Venezuela, quien asumió la presidencia en defensa de los precios del petróleo frente a las grandes potencias mundiales. Persiguiendo el ideal de la Unión Latinoamericana, se establecieron acuerdos energéticos con diversos países de la región. Para los grandes intereses del norte, Venezuela marcaba un rumbo muy distinto al de la globalización neoliberal y desde aquellos momentos comienza a fraguarse un plan para salir del gobierno de Hugo Chávez Frías. La excusa fue el acercamiento de Venezuela a la República de Cuba. Con el argumento de que Venezuela se convertiría en un país sin libertad, los sectores de oposición desatan una intensa campaña contra cualquier iniciativa de cooperación entre ambas naciones. ¡Cubanos de mierda! ¡Vendidos! ¡Vende patria! ¡Vende patria! Estas afirmaciones fueron ampliamente respaldadas por los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos, reforzando la matriz de opinión pública mundial. Están adoctrinando a nuestros jóvenes con principios dogmáticos de Cuba para que denuncien a sus padres cuando hablen en contra del gobierno. Nuestro presidente está embelezado de una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embelezo. Estos médicos cubanos que Chávez se trajo de Cuba para adoctrinar solamente a nuestros jóvenes y estos médicos verdaderamente no tienen mayor utilidad en Venezuela. La Organización Mundial de la Salud recomienda tener un médico por cada 4.000 habitantes. En Venezuela, de médicos venezolanos, tenemos un médico por cada menos de 500 habitantes. No hay ninguna justificación para tener estos médicos en Venezuela. ¡Los médicos venezolanos le dan palo a los cubanos! En los primeros momentos de esta campaña se trató de hacer creer que el gobierno bolivariano se encontraba infiltrado por miles de agentes cubanos que en pocos meses darían un vuelco hacia una dictadura comunista en Venezuela. El caso más elaborado y sonado fue el del falso agente cubano Juan Álvaro Rosabal, cuyo testimonio, ampliamente divulgado por los medios, alarmó al país al afirmar que junto a él se encontraban 1.500 agentes más en Venezuela. Haciendo un trabajo ideológico dentro de la población de Venezuela con vistas a que saliera un próximo presidente, que no sabíamos cuál era, un próximo para ver si podemos... Sabíamos que venía algo de izquierda que se iba a hacer en América. Resertó este viernes y señaló que desde hace tres años hay agentes de su país infiltrados en Venezuela y que hoy en día incluso hay cerca de 1.500 militares. Un espía que se prestó para este juego de tratar de ayudar a Fidel en la invasión que nos está haciendo al pueblo de Venezuela. Pero al final el falso espía reveló que había sido contratado para ser la estrella de aquella campaña de mentiras. Juan Álvaro Rosabal se siente engañado. Dispuesto a enfrentar su irresponsabilidad, ahora cuenta otra historia sobre su vida en Venezuela. Admite que vino en el año 97, pero no en labores de seguridad, sino buscando mejoras económicas. Contratado por la mafia cubana de Miami para protagonizar este show, el falso espía lo confesó todo a cámara, pidiendo disculpas por la farsa montada. Y pasar el mal momento de haber engañado toda esta mentira. Y pasar el mal momento de haber engañado toda esta mentira. Existencia de una estructura de propaganda muy bien organizada y financiada, que junto a otros elementos y el apoyo de la mafia de Miami, revelaban la existencia de una estructura de propaganda muy bien organizada y financiada, que continuaría creando matrices de opinión para destruir el proceso de cambios en Venezuela. Una clase social poderosa se lanzó contra las medidas de gobierno. Y eso lo podríamos colocar como un punto de inflexión en diciembre del 2001, cuando después de aprobar las leyes habilitantes, la clase poderosa, Fede Cámara, e incluso la Iglesia Católica, deciden no seguir hablando con José Vicente Rangel, que era el enlace entre el gobierno y los sectores de Fede Cámara, la Iglesia Católica y los medios de comunicación. En diciembre de 2001, la federación que reúne a los grandes empresarios organiza una huelga general ante las nuevas leyes impulsadas por Chávez. Hacemos una exhortación a todos los empresarios a que se mantengan perseverando entonces en esta lucha que hoy hemos iniciado y que mantengan sus santamarías abajo, sus puertas cerradas, que mañana los trabajadores no se hagan presentes en sus puestos de trabajo. Pero el apoyo de la población a las nuevas medidas llevó al fracaso del paro. Venezuela pierde, pierde. Entonces, ¿Qué Fede Cámara quiere a Venezuela? ¿Cuál es ese amor? ¿A la patria, a la nación? ¿Cuál es ese amor que están dando? Ninguno. La receta del perfecto golpe de Estado que los gobiernos estadounidenses habían aplicado en América Latina por 50 años les fracasaba en Venezuela al chocar con el enorme apoyo popular con que contaba la revolución bolivariana. El pueblo venezolano veía en las leyes de tierras, la ley de pesca y otras 47 nuevas leyes la materialización de una distribución más equitativa de la riqueza. Esa ley de tierras es para el pobre, no para los ricos porque los ricos quieren para los bocillos de ellos. Porque Chávez les ha dicho la verdad. Anteriormente la gente no ha dicho nada porque todo el tiempo era mentira. Yo les prometo, les digo, pero como nadie cumplió, pero como ahora este le dice la verdad, el que con más y que se pique, como él dice, eso es lo que yo digo. Yo 100% lo apoyo a Chávez. Y por esa razón, todos los días que me queden a mí de vida no son míos, sino que le pertenecen al pueblo heroico de Venezuela. Yo viviré todo lo que me quede de vida para entregarme por entero a la revolución bolivariana, a la construcción del socialismo venezolano del siglo XXI. Ante el fracaso del paro del 2001, el gobierno estadounidense destinó grandes cantidades de dinero a financiar a los grupos y personajes que les servirían como agentes de desestabilización. Se forma un comité en Washington, un comité interministerial, con la participación de todas las agencias envueltas en las intervenciones. Y en conjunto hacen las decisiones de quién va a financiar cuál actividad para remover del poder al presidente Chávez y la coalición que lo apoya. Este programa tiene cuatro participantes principales. la NED con sus cuatro fundaciones asociadas, la Agencia de Desarrollo Internacional, o AID, y la CIA con actividades clandestinas y el financiamiento adicional que puede ser necesario. Millones de dólares que están repartidos entre decenas de organizaciones venezolanas. Lo que he conseguido hasta el momento ya es un esquema muy compleja y muy profunda de intervención. No solamente financiamiento, sino apoyo y entrenamiento político. Los primeros documentos que salieron fueron de este National Endowment for Democracy, o la NED, que me entregaran 2.000 páginas, un poquito más, sobre todos los proyectos que ellos estaban realizando aquí en Venezuela. Lo que se veía en ese documento era un financiamiento a los sectores de la oposición. Hoy hemos llegado hasta la Avenida Bolívar, pero que se preparen porque el 11 de junio vamos hasta Miraflores. ¿Cómo se hace esto? Pues el dinero viene del gobierno al Fondo Nacional para la Democracia. NED entonces pasa el dinero a una de las cuatro fundaciones asociadas, como de los dos partidos políticos y la central sindical, o la Cámara de Comercio. Y ellos canalizan el dinero a través de contratos con organizaciones venezolanas. Estos contratos tienen que ser aprobados por oficiales del gobierno de los Estados Unidos. De manera que no hay nada de privado en cuanto a esos programas y las operaciones en general. Todos son programas del gobierno de los Estados Unidos. La solicitación de comando F4 en el caso de Venezuela. La persona que vemos impartiendo instrucciones a paramilitares en territorio norteamericano es el capitán venezolano Luis García Morales, activo opositor al presidente Chávez. Así como él, otros personajes de la oposición golpista pasaron por allí. Hace dos años y medio atrás que el coronel Soto vino aquí desde Venezuela, se entrevistó con nosotros y yo le di la sugerencia ante la primera manifestación de Venezuela que había que eliminar a Chávez. Que había que eliminar a Chávez. La injerencia del norte se valió de personajes que en Venezuela se presentaban como líderes de una oposición pacífica, luchadores por la libertad y la democracia, mientras mantenían estrechos vínculos con el terrorismo que avalan las agencias de inteligencia extranjeras. Le dije también anteriormente a un alcalde que vino a Venezuela y se reunió conmigo y le dije que había que eliminar a Chávez si querían un cambio político en Venezuela. Yo le dije que él pensaba que con el voto revocatorio iban a sacar a Chávez el poder. Esta posición vamos a... Estamos haciendo ejercicios militares en Venezuela y tenemos una alianza con un compromiso de que intercambiar información de contrainteligencia militar ellos nosotros y nosotros a ellos. ¿Qué frecuencia más o menos practican? ¿Cómo se sienten? La frecuencia en que se practican es de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos en la organización de acuerdo al momento determinado. ¿Están preparados? ¿Cómo se sienten? Estamos preparados y nos sentimos orgullosos de pertenecer a Comando F4 ya que es una de las organizaciones que ha sabido llevar la lucha directamente dentro de Cuba. ...avanzada avanzando a poco a poco mantiendo el alineamiento venezolana entra un poquito más arriba. La gente de Venezuela tiene alineamiento avanzando. Avanzando. El objetivo en el caso militar es la penetración inmediata y la aniquilación rápida del objetivo en el menor tiempo posible para lograr rápidamente lo que queremos en ese momento. Nunca damos a conocer todo el trabajo nuestro por medida de seguridad. Ni nunca damos a conocer cuántos miembros tiene Comando F4. Ni nunca damos a conocer en Cuba quiénes son los que trabajan con nosotros. Ni en países como Venezuela que el nombre de Francisco Caballero es un nombre de guerra para que pueda trabajar sin que sepan quién es. Y tenemos varios miembros de Comando F4 en Venezuela trabajando pero no damos a conocer su nombre. Le damos nombres que no son lo legítimo de él. ...avanzada avanzando a poco a poco mantiendo el alineamiento venezolana entra un poquito más arriba. La gente de Venezuela está avanzando avanzando. Si a Chávez no le arrancan la cabeza tienen otro caudillo en Latinoamérica. Los métodos empleados por la injerencia estadounidense contra Venezuela han constituido una verdadera avalancha de terrorismo conspiraciones y atentados utilizando todos los niveles del poder imperial. Desde Washington el secretario de Estado norteamericano Colin Powell expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela. presidente de Venezuela Este ha sido un recuento de las principales acciones de desestabilización contra Venezuela desde 1998 hasta el año 2002. Un sabotaje a la industria petrolera venía en camino y en los años siguientes continuaría una larga lista de conspiraciones y atentados. La injerencia contra Venezuela dejó de ser una invasión silenciosa para convertirse en una abierta guerra por el petróleo en la que el imperio no ha cosechado sino fracasos ante la determinación de un pueblo soberano. Declaramos abiertamente el carácter antiimperialista de esta revolución que hoy vengo a ratificarlo. Esta revolución ratifica hoy con más fuerza su carácter antiimperialista. Esta mirada que hoy nos acompañaba, la invasión silenciosa, la CIA contra Venezuela, la CIA contra la revolución bolivariana, también para entender en qué manejos nos encontramos cada vez más violentos. Hoy estaba repasando un discurso del presidente Joe Biden cuando era senador alentando a apoyar a Inglaterra en la guerra de Malvinas. La guerra contra Argentina. Imagínense que hoy Argentina tiene que negociar, entre comillas, con Biden el apoyo por el tema del FMI y la deuda impagable que nos clava el macrismo por las próximas generaciones. Eso es la política norteamericana, una permanente historia de saqueo, violencia, muerte y destrucción que ha llevado a este imperio, hoy en decadencia, pero no por ello menos peligroso, a seguir tratándonos como su patio trasero. Con este documental nos encontramos ya para la semana que viene con otro repaso más acá en este cartago 2022 firmes durante todo enero acá en la mirada cotidiana que tenemos en nuestro canal. Hasta entonces.